Tenemos también la opción en un gráfico de excel de, además de representar las líneas o las barras o las columnas, lo que sea, indicar en la propia zona del gráfico los valores que la constituyen, no como etiquetas de datos, sino incluir en el gráfico una tabla de datos, por ejemplo, en la parte inferior. Esto lo que nos hace, cuando seleccionamos esta opción, es que nos indica la renta y el consumo, que son los dos series de datos que nos constituyen el gráfico, nos está indicando para cada uno de los valores del eje de categorías, el valor que está representando aquí, nos indica además, en la tabla nos pone cuál es el valor exacto que representa. Esto nos puede resultar de mucha utilidad para tener ya una representación completa de los datos, no solamente el gráfico, que nos da una idea de conjunto, una sensación de cómo se comportan de manera general los datos, sino que además tenemos tabulados exactamente cuáles son los datos exactos que constituyen ese gráfico. La otra opción que tenemos en este caso es mostrar no solamente la tabla de datos en la parte inferior, sino que haga la función de leyenda, es decir, que a cada nombre, a cada título o rótulo de la serie de datos le añada además a la izquierda cuál es el color que le está asignando en la representación gráfica. Como tantas opciones, además de estas tenemos toda una serie de opciones complementarias como rellenos, como estilos del borde, tipo de letra, fuentes, etcétera, que podríamos controlar para representar de alguna manera específica y muy determinada, con mucho control por parte nuestra, que si no nos satisface el modo general con que lo revisa el Excel, pues podríamos ya ir a afinar exactamente qué opciones queremos darle para representar exactamente como nosotros queramos.